Ok señor Poole, el trabajo es sencillo. El de verde. El de verde es mi hermano. Mata a la chica de polera blanca. Ella es su novia y mi mamá ha pedido que la aniquilen. Me pareció o escuché dos disparos. Solo diré que a partir de ahora serás el favorito de tu mamá.